Autoridades y empresarios guatemaltecos inauguraron Manufexport 2016, que se prevé impulse negocios por 20 millones de dólares. El presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, Rolando Pais, dijo que se tienen programadas 4.000 citas de negocios durante los dos días de actividad. La feria internacional más importante de su tipo en Centroamérica reúne a productores y ejecutivos de cadenas de tiendas de México y Estados Unidos principalmente. El objetivo, es facilitar el acceso a los mercados e impulsar las exportaciones con productos y servicios de calidad que compitan en el comercio global. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.